Hoy puedo cantar con libertad porque soy tu hijo, porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado, porque soy amado Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas que queremos lanzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas que queremos lanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas que queremos lanzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas que queremos lanzar Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo lanzar, puedo lanzar en la casa de Dios Puedo lanzar en la casa de Dios Puedo lanzar en la casa de Dios Puedo lanzar y disfrutar Somos libres Que somos libres Que somos libres Que somos libres Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar. Que somos libres, que somos libres por su sangre, libre soy. Que somos libres, que somos libres por su sangre, libre soy. Libres soy, libre soy. Bueno, así estando de pie, vamos a hacer una oración. En esta hora vamos a orar por cada joven, por todos los que estamos aquí, para que el Señor nos ayude, nos guarde, para que sea el Señor poniéndonos esas cosas que a nosotros sí nos convienen. Que sea Él llevándonos al camino donde sea su voluntad. Amén. Para que le pidamos al Señor que todo lo que hagamos le agrade a Él. Amén. Para que el enemigo no venga y nos destruya por cualquier cosa, sino porque estamos fundamentados en Cristo como jóvenes. Vamos a hacer una oración muy especial en esta hora. Amén. Y todos ustedes empiezan esta oración. Oh Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que tú te muevas, Señor, en cada joven, Dios mío. Por todos los que estamos aquí, Señor, que tú seas guardándonos, Dios mío. Que tú seas, Señor, glorificándote en nuestra vida, Señor. Señor, maravíllate, Señor, aquí estamos unos jóvenes que te servimos, Dios mío, que te alabamos y que te glorificamos, Señor. Muévete, Señor, dale libertad, Señor. Ayúdanos cada día en este camino, Señor. Te lo pedimos, clamamos a ti, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Que tú obras y que vinimos aquí, Señor, al mejor lugar, porque es un privilegio estar en tu presencia, porque es un privilegio sentirte, porque es un privilegio alabarte, Señor. En esta hora te lo suplicamos, Dios mío, tú eres bueno y misericordioso. Aleluya. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor.